Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Me pilláis aquí con el centro de operaciones móvil Madre de Dios, la que estoy liando por la ciudad Me diréis, Dani, tío, ¿pero qué haces con esto? Pues, chavales Estaba otra vez tieso de dinero Tengo ya como más de 5 millones Porque acabo de vender el vigilante Que compré hace 20.000 años Que nunca he jugado con él porque tengo otro vigilante Bugueado que lo compré y no sé dónde está y está bugueado Pues eso, lo he vendido porque es que no lo utilizaba jamás Así que eso, me he sacado 2.100.000 Y nada, chavales, pues nos vamos para el casino porque Hoy vamos a tunear Un vehículo que salió ayer No lo subí porque era un vehículo Que tampoco corría mucha prisa Subirlo ya que es un vehículo que ya estaba en el juego Lo que pasa es que han cambiado una letra o algo No sé ni por qué es nuevo Este vehículo, pero bueno, en fin Vamos a comprarlo, obviamente Vamos a comprarlo ya Madre mía, voy a parar el tráfico ¿Sabes? Del casino Pero bueno, en fin, está en Warstock Y es que es una locura O sea, es este El GB700 W Cuesta un millón y medio Y yo no sé esto porque cuesta tanto Pero bueno, tenemos aquí el tanque que ya no está gracioso O sea, madre mía Espero que lo comprarías ayer porque estaba completamente gratuito Así que nada, chavales Pues vamos a comprar este coche Que cuesta un millón y medio Y nada, a ver qué se le puede hacer Porque madre mía Lo compramos Lo metemos aquí En el garaje del ático del casino Lo vamos a cambiar por el gargoyle Este mismo Y tengo miedo, chavales Tengo un poquito de miedo, la verdad Ostras, a lo mejor he perdido ahora el gargoyle, ¿no? No lo sé, bueno, da igual Espero que no Chavales, vamos a tirar de la ruleta Como ya sabéis que es costumbre Ya va siendo hora que me toque Las últimas tres veces que hemos tirado Las últimas tres veces Las tres, ¿eh? Hemos quedado al lado de la casilla del coche O sea, las tres En la casilla de al lado del coche Así que Pues nada, pero ya va tocando Por cierto, vamos a ver ahora El nuevo coche también Que han metido en la ruleta Ya que obviamente Ya sabéis que cada jueves lo cambian Así que vamos a ver cuál es el nuevo coche Yo digo que va a ser El vagran ¿Os parece que no? El coche regalo Hombre, la verdad es que si me toca este coche Porque Ok Ok, pero bueno Vea esto que me toca Vea esto que me toca, tío Es que me va a tocar Es que me va a tocar Me va a tocar Mira, voy a cerrar el ojo y todo Porque es que sé que me va a tocar Sé que me va a tocar, tío La mierda esta Verás tú Verás, verás, verás Verás No pienso mirar Porque es que me va a tocar, tío Me va a tocar Sé que me va a tocar Me va a tocar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca siempre cuando hay la mierda? Es que lo sabía Y es que lo sabía Y es que lo sabía Me tiene que tocar cuando está el coche más mierda del mercado El más mierda El mierda La mierda Es que no tengo más nada que añadir La verdad Siempre me toca la mierda Si es que ya me ha tocado dos veces Creo, ¿no? Si es que ya me toca otra vez Ah, no, no No sé No, no Me toca otra vez Es que lo sabía Te juro que lo sabía Es que me tapaste al ojo Porque te juro que lo sabía, tío Increíble, tío Increíble Bueno, pues nada Bueno, espérate Eh 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 ¡Es mi coche! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ay, mi coche! Tío, me lo habrán dado, ¿no? Chavales, ahora que ha pasado con mi coche Ahora que ha pasado con... Me cago en mi pa... Solo puede girar... Ya, ya Si ya sé que solamente puedo girar la ruleta No ve Pero ¿dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? ¿Qué ha pasado ahora? Vale, chavales Un momento, un momento No, 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 no O sea, el coche tiene... El coche ya te... Ya te digo yo que el coche Aunque me haya tocado a la mierda Y el coche este Ya te digo yo que el coche Lo vamos a coger y lo vamos a tunear Ya te digo yo a ti que sí Hermano ¿Dónde está mi coche, tío? Es que me cago Es que te prometo que me cago Encima me diría a mí, tío Pero ¿cuándo vas a tunear el otro coche? Tranquilos que os subiré otro vídeo tuneándolo Ahora vamos a centrarnos en encontrar este coche Que es que no tengo ni idea de dónde está O sea ¡Se me ha perdido! ¡Se me ha perdido! Tiene que estar aquí Es que no me jodas, tío Bueno, chavales Pues... Tengo que decir que mi vida, tío Mi vida es... Es una completa mierda Rodeada de mierda Con más mierda incluso Y con mierdecitas por encima O sea Mi vida ahora mismo Mi vida ahora mismo Eh... Roza el truño de cabra O sea Roza ese nivel Eh... Os resumo un poco lo que acaba de suceder ¿Vale? O sea Por si alguien no lo ha pillado Yo he tirado de la ruleta He tenido la gran suerte Y mala suerte al mismo tiempo De que me ha tocado el vehículo Justo cuando el vehículo que hay es una mierda Y resulta que cuando estoy Que voy a elegir Para el garaje en el cual quiero meter el vehículo El juego se buguea Porque me llaman al teléfono Se me cierra el menú De dónde quiero meter El vehículo Que me ha tocado en la ruleta Y una vez se me cierra el menú Y me suena el móvil Ya no puedo acceder otra vez Al menú del vehículo Que me ha tocado en la ruleta Y pierdo el vehículo Que me ha tocado en la ruleta Chavales Me dirán ¿Y qué vas a hacer? Pues mira hermano He cogido el coche más mierda que hay En todo el juego Y vamos a tunearlo de mierda O sea Vamos a tunearlo de mierda ¿Sí? Tal cual Tal cual Para recordar por siempre Este día de mierda Tal cual No, no, tal cual No tengo más nada que añadir No tengo más nada que añadir Vamos a tunear El coche lo más feo Que se pueda tunear Mira No, pegatinas no No, no, no Esto déjalo ahí de serie El motor Mierdón El escape Pues mira El más feo que haya Este se queda normal Guardabarros Pues mira El guardabarro A ver Derecho de serie Nada De serie también El capó A ver Cómo se le puede poner el capó Nada Vamos a hacer una cosita primero Yo de verdad Yo ahora mismo estoy flipando Con lo que me acaba de pasar Os prometo Que ha sido el mayor bug Del mundo O sea Encima de que tengo la suerte Y la mala suerte O sea Tengo suerte de que me toque el coche Pero tengo la mala suerte De que me toque un coche malo Pero bueno Tengo la suerte de que me ha tocado Y al mismo tiempo Tengo la mala suerte De que me toca Y al mismo tiempo Me lo quitan por un bug Increíble O sea Increíble Nada, nada El coche Mira Va ahí En color Marrón Mierda No, mira Métele un metalizado Mierda Espera Un color así De buen truño A ver, a ver A ver que yo vea aquí A ver Un marroncito así Un marrón que dé asco Un marrón que lo vea tú Ay Ay Pero no un marrón mierda No, no Marrón diarrea Quiero un marrón Que describa bien mi vida ¿Vale? O sea Esto es demasiado Es que necesito un marrón así como amarillento O sea Un marrón diarrea Es que esto es muy Este color es muy mierda perfecto O sea No, no Tiene que ser algo más Este, 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 este Este es marrón diarrea Ahí está Marrón diarrea Perfecto Y ahora le metemos un nacarado No, no Espérate Le metemos un nacarado Si es que puedo Le metemos un nacarado amarillo Amarillo A ver dónde está el amarillo Amarillo chavales Para que de ahí el toquecito mierdón bueno ¿Sabes? Ahí Amarillo melón Ese es el nacarado que queremos Ahí Que represente bien mi vida este coche Amigos Es justo lo que necesitamos Eh El techo El techo no El coche se va a quedar así Alerón Sin alerón Suspensión Venga Así baja Lo que esté ahí A la altura de la mierda Bien bajito Ruedas Le metemos unas ruedas Le metemos una rueda Deportiva así Y le vamos a poner color De cacota buena No está el color este Color Este cobre oscuro Perfecto Perfecto Es que me encanta Y esto negro Ahí Ahí está Todo representando a las cacas Claro que sí Ya está chavales Ya está Ya tenemos Nuestro recuerdo Para recordarnos Por siempre de este día El día El cual fui al casino Me tocó en la ruleta Del casino Un coche Al mismo tiempo Me lo quitaron Y al mismo tiempo Me tocó el coche Más mierdón que había Y finalmente Para recordar este gran día Tuneamos un coche de caca Me parece chupendo O sea me parece una historia Bonita para recordar Amigos Yo te prometo Que he flipado Se ha flipado Me diréis Pero has comprobado De verdad Que me he tomado el coche No me lo han dado No me lo han dado He comprobado Todos y cada uno De mis garajes Amigos No me han dado el coche Se ha bogeado Estaba en el maldito menú De seleccionar Donde quería meter el coche Me ha sonado el móvil Se me ha cerrado el menú Adiós Adiós coche Increíble tío Increíble tío Increíble Y encima es que sería Que me iba a tocar Ha sido brutal este vídeo O sea Ha sido brutal Chavales Esto se merece un maldito like O sea Dadle like Por favor Para que no me tire por la ventana Básicamente Porque si no No sé Yo ya necesito Tomármelo a risas Y llorar Os prometo que no sé que hacer Amigos Pues nada Eh Bueno Obviamente Vamos a hacer una cosita Antes de terminar O sea Obviamente hay que hacer algo aquí O sea Obviamente hay que Hay que hacer una cosita Chavales Antes de terminar el vídeo Y Está más claro que el agua Así que vamos a venirnos por aquí Ahí está Vamos a aparcar Pues bueno Pues por aquí mismo Perfecto Y ahora pues bueno Como es navidad Vamos a regalar Unos cuantos polvorones Hola que tal Como estamos Bien Venga Perfecto Uy el casino Si el mejor casino del mundo Venga Hasta luego Todo Venga Todo muerto Ahí está Perfecto Ahí Perfecto Y nada chavales Pues así vamos a terminar el vídeo de hoy Tirando granadas a la puerta del casino Pues nada chavales Este ha sido el vídeo de hoy ¿Qué os ha parecido? Increíble A Paquito le ha encantado el vídeo de hoy Amigos Pues nada Espero que os haya encantado Este vídeo Dejad muchos likes Suscribiros al canal Atirando la campanita Amigos Y ya sabéis Cuidado con las ruletitas Vamos a hacer que ya sabéis Que pasen cosillas Así que amigos Quiero mucho Os mando un beso gigante Código danisrev Por ahí de la tienda de Fortnite Ya sabéis Apoyad el vídeo con un pedazo de like Si queréis Aumentar un poco mi felicidad Porque estoy en la mierda ahora mismo Y nada Nos vemos en el próximo Mega Ultra Vídeo Adiós 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 Adiós